Bueno, es un gusto poder dirigirme a la comunidad gran colombiana. Mi nombre es Alberto Carvajalino Slájeque. He sido designado por el señor rector como el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Mi profesión es economista y tengo un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, he catalogado como cum laude en la defensa de la tesis. He tenido una experiencia en el sector académico que me ha permitido transitar por universidades públicas y privadas en cargos como director de programa, decano de Facultad de Ciencias Económicas y rector de universidad privada. Estoy muy reciente, pero lo que he podido observar de la universidad es realmente muy diciente de unos grandes valores en materia de investigación y docencia. Y me siento muy complacido y orgulloso de ingresar a este equipo de trabajo de la universidad que basado en sus principios institucionales ofrece a la sociedad colombiana y sobre todo a la juventud colombiana una manera de ser que propende por el impacto de la sociedad y generar unos niveles de bienestar a sus egresados, que es muy importante y plausible y eso me hace muy orgulloso de pertenecer a esta institución. Nosotros no podemos ser inferiores al reto que el mundo actual hoy le demanda a las universidades. Tenemos que apuntar a una educación de alta calidad y esa alta calidad tiene que ser reconocida por la sociedad y por el Estado. Entonces, nuestro proyecto es enfilar nuestros programas en esa dirección. Asimismo, estudiar la posibilidad de ampliar el portafolio de nuestra oferta educativa a la sociedad en esta facultad creando unos programas nuevos, unos estudios de posgrado, de especialización y de maestrías e incluso de doctorado para configurar un cuerpo disciplinar importante y que obedezca a los estándares nacionales e internacionales y podamos ofrecerle a nuestros estudiantes una línea de ruta y de perfeccionamiento que los lleve a ser altamente competitivos en el mundo de hoy. Soy una persona abierta al diálogo, abierta al debate de las cuestiones académicas. Creo que esa es la esencia de esta función. Esta es una decanatura de puertas abiertas. Los estudiantes tienen que entender que vamos a iniciar un viaje muy importante, un viaje en donde vamos a cambiar el paisaje hacia unos escenarios académicos fuertes, importantes, pero que los van a transformar como personas y van a ser de ellos unos profesionales altísimamente competitivos en el mundo de hoy. Así que lo que nos espera es un viaje vibrante en donde esperamos llegar a unos lugares en donde ellos como profesionales, nuestros estudiantes sean reconocidos como unos profesionales de altísima calidad, comprometidos con nuestro país y comprometidos siempre con la calidad de su profesión. Gracias por ver el video.